Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Rodríguez, senador de Extremadura. Buenas noches, míster. Buenas. Con el once que ha sacado hoy y con las modificaciones, daba la sensación de que quería amarrar un poquito el partido al descanso y luego la segunda parte buscar más iniciativas. Bueno, la cuestión es que sabíamos que era un equipo distinto a lo que nos hemos encontrado en los dos partidos anteriores. Y hemos sacado futbolistas con un perfil de más velocidad, de poder abarcar más terreno, Borja atrás y Gio en el medio del campo. Pero siguiendo arriesgando, jugamos con dos delanteros, jugamos con un extremo puro, que es Carlos, y encima jugamos con un media punta, que es Quique Márquez. Es decir, que la propuesta es ofensiva y atrevida en este sentido. Y las modificaciones, ya te digo, no es porque los chavales anteriormente hubiesen esto, estaban jugando bien, pero era necesario tener algún tipo de futbolista de más recorrido porque la Almería juega distinto. Es un equipo que fuerza mucho en transiciones, en duelos individuales, y sabíamos que en cierto momento iba a haber el partido, iba a estar más roto. Y teníamos que actuar en ese sentido con jugadores que tengan más recorrido en velocidad. No sé cómo valora el punto conseguido, si le parece bueno para el equipo. Sí, me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque llevamos ya tres partidos que estamos consiguiendo puntos, que no hay una derrota y que el equipo está creciendo. Y hoy sacaremos muchas conclusiones positivas de lo que ha hecho el equipo y de otras cosas que el equipo ha de mejorar. Y que este rival nos ha dicho que estamos en el buen camino, pero que tenemos que seguir el día a día trabajando y mejorando para que cuando vuelva a tocarnos un partido de este índole, terminemos llevándonoslo. La primera mitad, sobre todo a partir del gol de Álvaro. No sé si queriendo o no, pero se ha abusado un poco del juego directo. No sé si lo tenéis así planteado para superar su presión o ha sido cuestión de que Almería apretaba. No, si te fijas el primer gol ha sido una buena combinación y ha estado muy bien. Después hemos tenido algunas, pero ya sabíamos del perfil que tenía el Almería. Es un equipo muy agresivo, un equipo que arriesga porque tiene la defensa adelantada y genera mucha presión en campo contrario. Por lo tanto, a ti te veo obligado a ciertos momentos no poder circular, no poder tener esa combinación capo propio. Pero sin embargo, hemos visto que el gol ha sido quedándote delante del portero. Es decir, defienden una cosa pero entregan otra. Y es difícil combinar en esas situaciones. Y también te vuelvo a decir que el equipo ha estado trabajando enormemente durante esta semana para poder conseguir superar este tipo de presión. Lo hemos hecho algunas veces y en otras no. En eso hemos de seguir mejorando, seguir creciendo para ser más certeros en ese tipo de juego y no tener que lanzar tanto hacia adelante. Pero es que hemos visto aquí las palmas, hemos visto el Deport, hemos visto el Sporting, equipos que a priori tienen un potencial muy importante y no han sido capaces de generar situaciones de juego como hemos generado nosotros en la primera parte, con alguna combinación. Han tenido que golpear hacia arriba. Te lo provoca eso el Almería y a veces también cuenta el rival. No es lo que tú quieras hacer, a veces es lo que te obligan. Nuevo partido defensivamente completo del equipo en todas sus líneas. Enri Gallego, 14 goles, 16 partidos. ¿Qué opinión tienes, Rodri? Bueno, pues que ha estado muy bien, como siempre, que ha hecho un golazo, auténtico golazo, que ha marcado todos los tiempos para marcar. Y que, bueno, que después Chuli también ha hecho un muy buen trabajo, que Renela nos ha ayudado muchísimo. Bueno, que hay que los delanteros que tenemos, a la cabeza de Enri, que ese que está viendo más visible en ese sentido, he estado muy contentos. Y a nivel defensivo, pues quizás ha habido algún desajuste, que no han entrado algún balón que no nos tenía que ver entrado, pero sí que hemos defendido bien el área ante centros laterales. Ahí hemos estado muy contundentes y nuestros dos centrales han estado muy expeditivos. José ha hecho hoy un auténtico partidazo. Ha jugado, yo creo que ha sido quizás el mejor del partido para nosotros. Ha estado, vamos, impresionante y los laterales también. Hemos de aprender también a sufrir cuando toca y a valorar también que es un punto en un campo muy difícil, donde solo ha ganado un equipo, que es el Málaga, y que vamos creciendo como equipo y que tenemos que seguir paso a paso. Y que seguro que de este partido vamos a sacar muchas conclusiones positivas para seguir mejorando y para ver lo que estamos haciendo bien y pues no tenemos que seguir mejorando. Pero hay que felicitar al equipo porque hoy era un partido muy difícil. Míster, buenas noches. ¿Cómo ves desde tu posición en el terreno de juego el posible penalti a José Antonio Pardo en la primera parte? No te puedo decir. Me han comentado que en la televisión se veía que podía ser, pero yo en esto no entro, porque estoy lejos y tampoco me gusta opinar sobre los árbitros. Opino más de lo que sabemos que es una tarea muy difícil, que son jugadas muy rápidas y que sí que me han dicho que el gol que hemos marcado estaba bien anulado, que han acertado. Bueno, son humanos y yo nunca me meteré en el trabajo de los árbitros porque sé que son honrados y que lo van a intentar hacer lo mejor posible. Es una de las cosas que tengo claras cuando era jugador y ahora que soy entrenador. ¿Una pregunta más? Muchas gracias. Gracias. Gracias.